Un cariñoso saludo a todos y muchas gracias por estar ahí. Vamos a hacer una meditación corta que te ayude a elegir entre dos opciones. Para empezar, siéntate o túmbate cómodamente. Cierras los ojos y respira profundo varias veces. Con cada inspiración, siente tu cuerpo llenarse de luz. Y al expirar, aleja de ti todos tus miedos, todas tus tensiones y preocupaciones. Y siente cómo te vas relajando más y más con cada inspiración. Todas las tensiones del día a día abandonan tu cuerpo y te sientes completamente en paz. Pedimos protección y ayuda para realizar este trabajo. Observa dos caminos delante tuyo. Uno de cada una de tus opciones. O el camino del sí y el camino del no. Acércate a uno de ellos. Lee el cartel que pone en él. ¿Qué opción es este camino? Entra en él. Camina. Avanza por él. El tiempo pasa. Ya has recorrido gran parte de este camino. Recuerda cómo te sientes. Céntrate en tu sensación. Recuerda cómo te sientes en este momento. Y de nuevo te encuentras en el punto de partida, con los dos caminos ante ti. Pero esta vez, tomas la segunda opción. Adéntrate en el segundo camino. Empieza a andar. Empieza a andar. El tiempo pasa y continúas avanzando. Ya has recorrido un buen trecho. ¿Cómo te sientes? Recuerda esta sensación. Y de nuevo te encuentras al principio del recorrido. Recuerda las dos sensaciones. Siente cómo uno de los caminos se ilumina. Siente cómo uno de los caminos se ilumina. Y suavemente empiezas a moverte. Cuando te sientas preparado, preparada. Abres los ojos. Damos las gracias a todos los seres de luz. Que nos han ayudado en este trabajo. Y que nos ayudan siempre. Gracias a todas las personas. Que comparten esta vida, esta experiencia con nosotros. Y muchas gracias a ti. Namasté.